hola amigos de nuevo de aquí de termogar aquí quiero enseñar hoy un poco igual que el vídeo último que hice vale seguir un poco con el tema de las reparaciones de los calentadores como ya dije anteriormente nosotros somos una empresa instaladora que nos dedicamos a las climatizaciones como habéis visto en los vídeos el tema aerotermia caldera calefacciones pero además también nos dedicamos al tema del tanto montaje instalaciones de calentadores de gas estancos como reparaciones de esos calentadores sean estancos sean atmosféricos lo que sea vale entonces un poco estoy haciendo este tipo de vídeo un poco para ayudar a los usuarios a resolver algunos problemas que nos encontramos normalmente este tipo de anomalías que yo estoy explicando son las anomalías más comunes que nos encontramos en el tema de reparación de calentador vale entonces el vídeo anterior expliqué un poco el tema de la ducha que habéis visto creo que fue bastante intuitivo y fácil de entender y quiero enseñar otra vería muy común muy normal porque nos pasa muy a diario nos encontramos todos los días con averías hechas que reparamos en la calle que él pasa en prácticamente todas las marcas vale estamos hablando calentadores con pilotos vale no estamos dando calentadores automáticos en este caso vamos a ver del piloto y pasan todas las marcas pero muy muy asiduamente con más normalidad vale suele pasar en esta marca en la marca netcar o en la marca junker netcar y junker por si no lo sabéis es lo mismo prácticamente es una segunda marca netcar es una segunda marca de junker de acuerdo entonces bueno cuál es la avería la avería simplemente es que el cliente nos llama nos dice que el calentador pone el botón en el botón en la posición de en medio donde hay que encenderlo pulsa el botón enciende el piloto enciende la llamita pero al soltar el mando la llama se apaga es decir pulsar el botón enciende pero al soltar mando la llama se apaga vale pueden ser varios varios problemas pueden ser varias causas vale el tipo de avería la voy a intentar explicar y voy a intentar explicar es sencillo es decir viendo un síntoma u otro sabemos de qué es esto es lo de acuerdo lo primero que voy a hacer es quitar la carcasa la carcasa esta es un calentador minimax los calentadores empezaron a salir mercado hace 10 o 12 años aproximadamente de acuerdo no lo sé con esa actitud pero aproximadamente la diferencia entre el calentador antiguo más estrellito minimax más pequeño vale entonces a la hora de quitar la carcasa es diferente al modelo antiguo modelo antiguo tenía una rosca aquí un botón que sacamos hacia delante quitamos la rosca y empujamos empujamos la carcasa hacia delante y hacia arriba y salía la carcasa este como vaya a ver es prácticamente igual pero lo único que pasa que no tiene el botón de rosca aquí sino que lo tiene tiene tenemos que quitar este botón de aquí que el botón del agua sale a presión hacia delante nada más a presión no tengáis miedo a la presión vale y luego con un diseñador de cruz con un diseñador de cruz tenemos que quitar dos tornillos que están debajo de la carcasa uno lo tenemos aquí y el otro lo tenemos aquí sacamos los tornillos y ya una vez que los tornillos están flojos con el botón en posición de encendido en este caso el modelo Nesca que no hace falta tiramos de la carcasa hacia delante y hacia arriba y ya tenemos lo que es la carcasa quitada una vez que tenemos la carcasa quitada vamos a intentar averiguar de dónde viene nuestra avería es decir cuando un piloto se apaga en el 99% de los casos son por tres causas o pueden ser tres causas no que sea las tres sino pueden ser por una de las tres causas piloto sucio termopark o válvula electroimán de acuerdo válvula electroimán un 2% prácticamente no se va a dar nunca es muy raro con una válvula electroimán de un calentado junker o Nesca que hablamos de otro modelo de aparato es más normal en este concreto eso no se suele ir nunca vale el problema está en el piloto sucio o en el termoparko vale entonces para ver dónde está la anomalía vamos a encenderlo pulsamos el botón evidentemente con la botella abierta lo ponemos el botón en el medio lo pulsamos y vamos a intentar encenderlo con su chip si con la sispa no enciende ya no está dando un síntoma la sispa si no enciende puede ser en la gran mayoría de los casos piloto sucio o puede ser que la sispa esté estropeada pero como hemos visto el calentador ha dado un pequeño encendido esto nos está diciendo que la sispa funciona pero que el piloto está sucio pero para asegurarme vamos a encender el piloto con un mesero vale pulsamos el botón y encendemos el piloto ahí nos está diciendo está apagado hemos soltado el botón y se apaga ya nos está diciendo que el piloto está sucio porque porque si os fijáis la llama de piloto es muy larga y muy amarilla vale cuando la llama de piloto ahora se ha quedado porque está rozando el termoparko vale cuando la llama es muy larga y amarilla está diciendo que el piloto está sucio y vemos por aquí el piloto lo voy a pagar es esta tubera concretamente es el piloto vale y el inyector está justamente aquí unido si fuera el inyector la llamita de piloto sería muy pobre muy chiquitita muy pequeña en este caso no hace falta ni desmontar el inyector lo que te está diciendo es que esta tubera está atascada que tenemos que hacer simplemente desmontarla y limpiarla nada más como limpiamos la tubera pues aquí tenemos un clín negro que es la que abraza a la tubera vale pulsamos la tubera hacia afuera la sacamos del clín negro y tiramos hacia arriba que nos cuesta en el Nesca nos puede costar en el yunker no nos va a costar nada vale cogemos un destino y le ayudamos ya está afuera este tubo está atascado lo que tenemos que hacer es limpiarlo simplemente cuando montemos este tubo la llama será no será tan larga y amarilla será una llama hacia adelante y azul le dará al termoparko y por tanto no se apaga vale esta es la avería es el primer síntoma ya lo tenemos descubierto vale lo voy a poner lo voy a limpiar y una vez que esté limpio vamos a comprobar la segunda opción que fuera una vez que estuviera el piloto limpio que es lo que puede hacer que en la gran mayoría de los casos sería siempre prácticamente termopark muy raro válvula de acuerdo bueno ya hemos limpiado para no estar grabando yo mientras que lo limpiaba vale lo desmontaba lo he limpiado vale y ya está limpio limpiar el tubito lo he vuelto a colocar si quiere lo vaya a ver de nuevo lo voy a quitar para que lo veáis lo sencillo que está quitado de nuevo lo metemos cejado en la pie en la parte alta aquí tiene un hueco que es su zona lo metemos aquí directamente y luego esta tuberita hay que meterlo directamente en la pincita esta negra que tenemos aquí y ahí y a presión tengo mete la mano ahí ya está colocado el tubito vamos a probar si está arreglado vamos a ver la diferencia de la llama vale lo vamos a encender ponemos en la posición del medio pulsamos el botón tiene que pulsar ya en la expansión de la primera antes no costó la misma vida ya enciende la primera y ya no tenemos esa llama amarilla larga hacia arriba ya tenemos una llama azul y hacia delante cuando tenemos botón evidentemente se va a quedar te puede pasar también mira que estoy enciendo el calentador se queda encendido pero cuando menos te da cuenta está apagado eso es porque está a punto ya de dejarse de quedarte por completamente sin calentador porque la llamita ya está dando guerra ya está el piloto sucio vale siempre la llama tiene que ser azul vale y con un tamaño aproximadamente de un par de centímetro tres centímetros la llama tres centímetros próximamente vale hacia adelante vale llegamos imagínense como le comenté podrían ser varias opciones o varias causas pilotos sucio que ya hemos visto el por qué y qué motivo y cuándo pero también puede ser termo para puede ser electroválvula electroválvula ya te digo olvidar prácticamente que no va a ser entonces el termo par dentro de estos calentadores nexcar o junker hablo del modelo concreto hoy de este tipo de aparatos hay tres tipos de termo pales vale siempre que hablamos de calentadores con piloto vale que tiene piloto tiene termo para vale entonces tenemos os voy a enseñar los diferentes termo pales tenemos este el más básico es el que normalmente no encontramos los calentadores muy antiguos y el más sencillo es decir cuando tú ves que un calentador tiene este termo par y el soltar mandoza apaga el además azul y el 99 ya por ciento es el tema para llevarlo compra y esto te cuesta 4 5 6 euros lo que vale este sería uno de los termo pales que tenemos pueden encontrar otro que no podemos encontrar es este es igual que éste tiene la misma conexión arriba la misma boca detrás vale donde se conecta la electroválvula ahora os enseñaré cómo se desmonta y se monta un termo pal para que lo veáis y tiene este cablecito cromado al este cablecito de cobre dos hilitos de cobre que suben por el carderín y conectan a un limitador de temperatura bien cuando tengamos puesta este termo par el 90% los casos no va a ser termo par base el limitador de temperatura es este aparatito que tenemos aquí vale es decir cuando tú tengas este tipo de termo par concretamente puede ser termo par pero normalmente va a ser limitador de temperatura que tenemos que hacer muy sencillo podemos probarlo de muy sencillo cogemos y unimos las dos puntas y unimos las dos puntas del termo par es decir quitamos estas conexiones van aquí en la cada una en la clavija de cada tener cada sensor quitamos las conexiones y lo que hacemos que el termo palo unimos directamente si a unir el termo par tú enciende el calentado y al soltarlo se queda encendido me está diciendo está malo directamente vale si uniendo esto bien unido evidentemente que esté bien unido que haga contacto se siga apagando pues está diciendo que tengo está malo vale creo que es bastante claro y por último en el último de los casos que el tercer tema que nos podemos encontrar este es un tema para el igual que actúa de la misma misión pero tiene un limitador de temperatura esto lo que hace este aparato que en caso de que el calentado se quede encendido o para que no sufra por sobrecalentamiento encendido significa que usted abre el grifo enciende el quemador normal pero cuando se cierra el grifo el quemador debe de cortar los calentadores cuando se estropean y se calcifican interiormente cuando tu abre grifo enciende el quemador pero cuando cierra el grifo no corta entonces tienes una llama encendida sin circulación de agua no no hay nada que refrigerar y por tanto se sobrecalienta y sufre mucho el termo que cuando puede pegar algún pequeño susto sobre todo en cuerpos de agua de plástico etcétera pues este aparato está para que eso no pase cuando detecta que hay mucha sobretemperatura corta por seguridad el termopar que está conectado a la válvula y no permite el paso del gas bloquea vale esto lo que hace este este termopar con este limitador y por último nos queda el otro termopar que es igual que el último que he enseñado el termopar está conectado que es el que tenemos montado que estamos viendo aquí su cableado tiene su conexión delimitar de temperatura y tiene su sonda de gases esto por normativa dentro de las viviendas tiene que tener los antiguos ya hoy en día los estancos van de otra manera vale pero los antiguos tienen que tener una sonda de gases pues entonces en este caso este termopar hay que hacer la misma prueba si se sigue apagando cuando tenemos la llama de piloto azul quitamos aquí conectamos los dos cables con un puente si vemos que ya funciona y nos apaga cambiamos limitado si sigue dando el fallo podría hacer la sonda de gases puente anda aquí lo podríamos probar vale y después cambiamos la sonda y quitamos el puente y por último si después de comprobar aquí comproba aquí sigue apagándose ya no lo único que nos queda es termopar o válvula como dicho casi nunca la válvula cambiamos termopar y si sigue fallando pobre cambia la válvula pero es rara vez vale de todas maneras muy fácil de comprobar los termopares normalmente la cabeza esto lo que incide directamente en el piloto vale te hablo de este tema para como de los tres los tres son iguales que este la cabeza es la misma vale los tres inciden directamente en el piloto el piloto inciden perdón directamente sobre esta cabeza sobre este termopar cuando esto se estropea no se ve a la vista se ve fácilmente porque se abren como una granada es decir esta boca no está redonda como esta que está armada si nos está abierta al tubelo abierto de automáticamente cambio que no me equivoco vale y por lo demás nada más como se desmonta como se prepara un termopar muy sencillo una 89 normalmente lo hay también que son con una de 11 me voy a poner yo por aquí con una 89 en la parte trasera tenemos una válvula conectada con el termopar lo buscamos la varilla que os enseñamos quitamos con tuerquecita quitamos la tuerquecita que se quitaría de aquí vale quitamos el cable por delante el termopar va conectado a presión directamente es decir el termopar simplemente va con un clic para quitarlo hay que bajar hay que sacarlo empujando hacia abajo si cuesta un poco más hay que intentar darle coba pero sale hacia abajo presión no lleva rosca ni lleva nada este modelo concreto vale el modelo minimax este concretamente que tenemos modelo antiguo y de otra manera vale quitamos el termopar hacia abajo y ya el cableado lo tenemos aquí quitamos el cableado y volvemos a conectar toda la sonda según el termopar que tengamos vale y nada más y la válvula que es la que yo decía que un 2% que rara vez se va está aquí concretamente no se sirve por ahí está justamente aquí delante donde está aquí el termopar conectado este es la que os rosca el termopar y esta es la válvula con una 16 17 tendríamos que cortar siempre el gas vale porque una vez que quiten la válvula salga por ahí cerramos la botella o el gas natural quitamos válvula compramos una válvula y la colocamos en principio sería todo es decir es un poco largo pero al final si vais siguiendo los pasos en el vídeo es sencillo de acuerdo si tenéis cualquier duda consulta lo que sea no tenéis nada que ponerse en contacto con nosotros a través del canal y evidentemente estará encantado de ayudar pues nada si os gusta el vídeo hacer un link aquí si os gusta el canal suscribir aquí y nada más yo espero que os haya gustado que sea sencillo y evidentemente seguiré haciendo otro tipo de vídeos que sean también muy espero intuitivos de acuerdo venga gracias